Y se te va a secar el corazón Cuando sepas que soy tu verdadero amor Y cómo harás para borrar mis huellas Para ir con él después de estar conmigo Y se te va a secar el corazón Cuando sepas que soy tu verdadero amor Y cómo harás para borrar mis huellas Para ir con él después de estar conmigo Te voy a adorar de cara al viento Te voy a librar del sufrimiento Y lo pasado no nos tiene que afectar Más será lo que al final Nos hará tener más fuerzas Date por rendida de una vez Yo también te amo y seré El que te cuidará por siempre No importa lo que diga la gente Soy tu noche, tú mi despertar Date por rendida de una vez Yo también te amo y seré El que te cuidará por siempre No importa lo que diga la gente Soy tu noche, tú mi despertar Te voy a adorar de cara al viento Te voy a librar del sufrimiento Y lo pasado no nos tiene que afectar Más será lo que al final Nos hará tener más fuerzas Y lo pasado no nos tiene que afectar Más será lo que al final Nos hará tener más fuerzas Te voy a adorar de cara al viento Te voy a librar del sufrimiento Y lo pasado no nos tiene que afectar Y lo pasado no nos tiene que afectar Más será lo que al final Nos hará tener más fuerzas El verdadero amor El verdadero amor Que hay en mí, en ti, de los dos Nuestro amor El verdadero amor Gracias por ver el video.